Buenos días, soy el Dr. Marco Romeo, cirujano plástico, y hoy os hablaré de la rinoplastia de preservación. ¿Qué es la rinoplastia de preservación? Estoy seguro que habéis oído hablar de la rinoplastia clásica, realizada con martillo, escoplo y con bisturí. Luego hemos introducido la rinoplastia ultrasonica, que es una técnica que se realiza mediante el piezotón. Es un manípulo que mediante vibraciones e ultrasonidos puede pulir el hueso y reducir, por tanto, la inflamación, los moretones, porque sólo actúa por encima del hueso y no daña los tejidos blandos. ¿Pero qué es la rinoplastia de preservación? Pues vamos un paso más allá en la lógica de ser conservadores, preservar los tejidos, tocar sólo lo que haga falta, sin dañar innecesariamente la nariz. Como dice la palabra misma, rinoplastia de preservación, estamos intentando preservar la anatomía de la nariz cuanto más posible. Aunque no sois médicos, seguro sabéis que una rinoplastia se realiza mediante modificación de cartílago del hueso. Y cuando se modifica el hueso, hay que hacer una osteotomía, es decir, hacer un inciso en el hueso para poderlo mover y cambiar de forma la nariz. Normalmente la osteotomía se hace lateralmente a la derecha, a la izquierda y también en el dorso. Esta es la gran diferencia de la rinoplastia de preservación, donde el dorso no se toca. Entonces, ¿cómo realizamos la rinoplastia de preservación? ¿Cómo podemos cambiar la forma de la nariz sin romper el hueso al centro? Bueno, imagina la nariz como el tejado de una casa. Los dos huesos laterales, que son estos, y el tabique al centro. El tabique funciona como si fuera la columna que sujeta el tejado de la casa. Imagina ahora la nariz como si fuera un edificio de varios pisos. Si quitaron el piso de abajo, el edificio va más abajo. Imaginemos un edificio de seis pisos, quito uno, se quedan cinco, más bajo. Esto es, simplificando, y como podéis ver en la imagen que vimos en este video, ¿cómo se realiza la rinoplastia de preservación? Se quitan dos pequeños fragmentos, dos pequeñas cuñas de hueso en los dos lados. Se elimina un fragmento, una tira de cartílago desde el tabique. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la nariz baja. Entonces, el dorso y el cartílago del hueso, el hueso dorsal, colapsan y forman una corbita. Eso es posible porque la nariz está hecha en la parte superior del hueso, en la parte inferior del cartílago. O este cartílago se solapan y como si fuera una bisagra, un efecto bisagra elástico, flexible, se doblan. Por lo cual, imagínate tener una nariz muy puntiaguda, con un cabete muy alto. A la hora de quitar el cartílago por dentro, la nariz hace esto. Y hace una curvita. Desde que tener una prominencia convexa, se hace cónjava y se hace una curvita. A la vez, la punta por el mismo efecto se levanta. Entonces, podemos realizar una rinoplastia con menos fractura, menos hueso, menos riesgo de irregularidades. Y un resultado seguramente satisfactorio. Se puede combinar con la técnica ultrasonica. Es decir, que podemos modificar el hueso mediante ultrasonido. Por lo cual, sumamos las dos técnicas y logramos el mejor resultado posible. Con una recuperación muy rápida, poco molestia y un resultado seguramente satisfactorio. Es cierto que hay alguna limitación. Si el cabete es muy, muy prominente. Si la cirugía es secundaria. Si hay una asimetría muy marcada con la nariz muy torcida. En este caso, la rinoplastia de preservación no es la técnica más indicada. Porque hay un riesgo de una corrección imperfecta o parcial. En este caso, la técnica abierta, siempre realizada mediante osteotomía ultrasonica. Eso sí lo haré siempre. Es la forma más indicada. Entonces, solo os quiero comunicar esta nueva, casi, diría, revolucionaria técnica. Que va bien para muchas narices. Sin embargo, no para todas. Y que sepáis que la realizamos aquí en Madrid, en Barcelona. Para más noticias y más informaciones, os ruego apuntar a nuestro canal de YouTube. Ser nuestros suscriptores para que podáis estar actualizados a todas las noticias que vamos comunicando. Un saludo.